Radio Claret Televisión Evangelizando al Mundo por Internet Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra, semilla de otro reino Somos testimonios de amor Paz para las guerras, luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios Paz para las guerras, luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios En esta Eucaristía daremos gracias a Dios por el cumpleaños de Daisy Carolina Trujillo Bonaga También hay una intención de acción de gracias a San José por la salud de una devota Y suplicamos el eterno descanso para nuestros hermanos Dora Cordones de Cisneros Dora María López Castillo Dora Rivera de Cordones Enriqueta San Feliz Francisco Duarte Murgas Gloria Berrocal de Martinelli Jorge Cordones Galvez José Antonio Ruiz José Antonio Ruiz Primer aniversario Udit B. de Ruiz María Graciela Ángel de Urrutia Sexto mes Melba Jones Hernández Rosalba Teresita Jiménez Benutulo Waldo Eliezer Potes Muñoz Y Yolanda Dosman Sanjur En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con su Espíritu Empezamos nuestra Eucaristía Reconociendo nuestras parálisis Jesús hoy va a curar a un paralítico A un que tenía problemas en su brazo Eso quiere decirnos algo con el trabajo Con el servicio Lo que hacemos con las manos Y que están hechas para eso Para servir Para trabajar por el bien común Cuando hemos sido egoístas Pues nuestras manos están también tuyidas Tú que no has venido a condenar Sino a sanar Señor 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 ten piedad Dios Señor Señor te piedad Te piedad de nosotros tú has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios, siempre bueno y fiel, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, Señor Dios, de ti nos viene la redención, a ti podemos llamarte con confianza, Padre, protege con bondad a quienes has adoptado como hijos y que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta Iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones, y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes, y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres, y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Por eso, precisamente me empeño y lucho con la fuerza de Cristo, que actúa poderosamente en mí. Quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes, por los de la odisea, y por todos los que no me conocen personalmente. Se lo digo a ustedes, para que todos se animen, y unidos íntimamente en el amor, puedan alcanzar en toda su riqueza el conocimiento pleno y perfecto del designio secreto de Dios, que es Cristo, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Palabra de Dios. ¡Cada vamos! ¡Cada vamos! Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. Solo Dios es mi esperanza, mi confianza es el Señor, es mi baluarte y firmeza, es mi Dios y Salvador. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme y mi refugio. Confía siempre en Él, pueblo mío, y desahoga tu corazón en su presencia, porque solo en Dios está nuestro refugio. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Les proclamo la buena noticia de Jesús según San Lucas. Gloria a ti. Un sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo, perdón, les dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, aquí se admira uno de lo que somos los seres humanos, porque aquí está bien delineado. ¿Cómo es que no nos alegramos del bien que alguien está haciendo? Llenamos de celotipia, de envidia, de celos, porque él está haciendo eso y no yo, porque él es el centro de la atención y no yo, sin fijarnos realmente que lo que importa es hacer el bien, importa quien lo haga. Bueno, así somos, así somos, ahí está bien delineado eso, ¿no? Por otra parte, esa confusión acerca de la religión que siempre notamos en esto de los fariseos, ¿para qué es la religión? ¿Por qué es que venimos a misa o por qué es que vamos a un culto o a la sinagoga como los judíos? ¿No vamos a encontrarnos con Dios? ¿No encontramos en Dios la fuente de la libertad, de la fraternidad, de la alegría, de la solidaridad? No, no, no encontramos a un Dios legal, a un Dios que pone leyes, a un Dios que vigila normas, a un Dios que es policía, ese nos encanta, antes, ahora y siempre, nos encanta el Dios leguleyo, es el que pone estas normas, yo las voy a cumplir y me salvé, los que no las cumplen, salados, están todos fuera y condenados, porque así es Dios, ¿estás seguro? ¿estás segura que así es Dios? ¿que es sólo que Dios quiere? estos fariseos estaban segurísimos, de que Dios lo que quería era el cumplimiento de normas, que ellos por supuesto las conocían y las cumplían a la cabalidad, bueno, Jesús viene a desmontar todo eso, aquí no hay normas, aquí no hay leyes, aquí no hay sábado, aquí no, aquí lo que tiene que reinar es el amor, eso, y aquellos están furiosos, furiosos, porque no, no que amor, ni que ocho cuartos, aquí lo que importa son las leyes, las normas, bueno, porque hay tanta gente que se asusta de que, no se quede, que no se cumple una norma, ya piensa que se va a ir al infierno, se no puede venir a misa, no se quede el domingo, porque está mandado, porque así es como dicen las reglas, así es como me han enseñado las monjas, yo estoy en un colegio de monjas y las monjas me dijeron esto y yo, y ahí está, después de, y hace cuánto se salió usted del colegio de monjas, 70 años, deje a las monjas entonces, ahí, y ya se supone que usted ha ido creciendo en la fe, ha ido creciendo en el evangelio, ha ido creciendo en su relación con Jesús, pero no el Jesús del catecismo que te enseñó no sé qué vieja catequista, no, el Jesús del evangelio, el único el único que existe porque no, no existe otro, no, la imagen de ese Jesús raro, extraterrestre, que vino aquí a poner orden en las normas, no, no vino a eso, vino a servir, vino a amar, y todos los que venimos a la misa no venimos a otra cosa más que para agarrar fuerzas y salir a amar, salir a servir, a ver a ver quien tiene la mano tiesa, a quien le puedo ayudar, tiene la mano tiesa, bueno, no te preocupes, ya trabajaré yo por ti, esto es lo que hace el cristiano, no lo juzga, vago, vago, no prendes a mí que yo sí, yo sí trabajo, tú estás condenado porque eres un inútil, porque eres un vago, porque eres no sé, le pongo todos los títulos habidos y por haber, no ayudo a nadie, me quedo con mi soberbia, con mi egoísmo y el mundo sigue mal, sigue mal, porque los cristianos que tendríamos que estar trabajando, amando, sirviendo, estamos ahí juzgándonos, criticándonos, dividiéndonos, bueno, qué lindo que vinimos a misa, a escuchar un evangelio y lleno de frescura nos devuelve a la personalidad original de Jesús, que no estaba preocupado por lo que decían, por lo que no decían, por las normas, por las normas, no, no, estaba preocupado porque hay un hombre que tiene mano tiesa y hay que ver qué se hace con él, eso es lo importante, que la religión dice una cosa, que dice la otra, qué me importa, yo lo que necesito es que esta persona se salve, hoy es sábado, muy bien, razón de más, porque el sábado era para adorar a Dios y si adoras al verdadero Dios te vas a encontrar con que él lo único que quiere es libertad, es amor, es servicio, es compasión con el necesitado, bueno, pues le pediremos al Señor entonces que podamos encontrarnos con este Dios, así sea. responderemos, te rogamos, óyenos, te rogamos, por los que formamos la iglesia, para que seamos fieles a la misión que Jesús nos encomendó, oremos, te rogamos, óyenos, por nuestro país, para que se encuentren caminos de paz y de justicia, para que ayudemos a los más necesitados, especialmente a los que no encuentran trabajo, oremos, te rogamos, óyenos, por los ancianos, por los enfermos, para que no sean marginados de la sociedad, sino que se sientan respetados y valorados, oremos, te rogamos, óyenos, por los inmigrantes, por todos aquellos que se han visto obligados a abandonar sus pueblos por motivos de trabajo, para que sean bien acogidos, y así puedan adaptarse a la nueva situación, oremos, te rogamos, por los padres, para que sepan ser responsables de la educación de sus hijos, oremos, te rogamos, por todos nosotros, para que sepamos cómo amar a Dios como Él nos ama, oremos, te rogamos, te rogamos, óyenos, todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que se va a ser presente aquí, en este altar, para ayudarnos en esa tarea linda que Él nos propone, la tarea de servir a los demás, desde la propia compasión, tal y como tú nos has amado y has tenido compasión de nosotros, a ti la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, a nuestra ofrenda, trabajar por un gusto más justo, de igualdad y concordia fraterna. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda, el abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestra ofrenda. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sigamos orando, hermanos, para que nuestra Eucaristía sea agradable a Dios, Padre, Todopoderoso. Que el Señor reciba tus manos de sacrificio para la bansiloría a tu nombre, para nuestros bienes de toda su santa iglesia. Así sea, Señor Dios, fuente de la vida, concédenos honrar de tal manera con estos dones tu majestad, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el... Demos pues gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Claro que es justo y es necesario es deber y salvación para nosotros venir a darte gracias, Padre, porque nos diste como Señor y Redentor a tu Hijo Jesucristo. Él se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores y se hizo cercano a los oprimidos y tristes. Así nos mostró el camino del amor y de la compasión que es lo que a ti te agrada. Por eso, con los ángeles y con los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos para ti este himno de alabanza. Santo, 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 este Señor del universo, cielo, está tu cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo Padre, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó Jesús el cáliz lleno de vino, le dio gracias de nuevo Padre y luego lo pasó a sus amigos diciéndoles, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, estamos celebrando en esta mañana de lunes, el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y cruz, a la gloria de la resurrección. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, y concédenos por la fuerza de tu espíritu, ser contado siempre entre los discípulos y misioneros de Jesús. Lleva a tu iglesia a la perfección, en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José Domingo Ulloa. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de nuestros vecinos, que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, Dora Cordones, Dora María López, Dora Rivera, Enriqueta, Francisco, Gloria, Jorge, José Antonio, Judit, María Graciela, Melba, Rosalba, Teresita, Waldo, Eliezer y Yolanda. A ellos y a todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de nosotros los que estamos aún de camino por la tierra, de nuestra cumpleañera Daisy Carolina, y de todos los que estamos celebrando esta Eucaristía. Concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María la Virgen, con San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos ellos, esperamos alabarte y glorificarte, gracias a Jesucristo, Señor nuestro. Por él, por él, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, que conocía al Padre también, sabía cómo un Padre, sobre todo el Padre Dios, quiere que todos sus hijos tengan vida, y eso es lo que expresaban siempre sus palabras y sus gestos. Conciertos, queremos la vida en plenitud. A este Padre, que quiere la vida para nosotros y para todos los hombres y mujeres del mundo, le decimos, Padre Nuestro Libranos Padre de todos los males y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Y vamos siempre libres del pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo, tu dijiste a los apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Démonos por medio de un gesto fraterno La paz Ordero de Dios que quita El pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Ordero de Dios que quita Ordero de Dios que quita El pecado del mundo En piedad de nosotros Ordero de Dios que quita El pecado de Dios que quita ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Hermanos, este es Jesús el que vino a sanar nuestras fuerzas y con ellas hacer que pueda haber un mundo nuevo en el que la gente se ame, se ayude. ¡Dichosos pues los invitados a esta cena! Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El sacerdote y el ministro extraordinario se acercarán a los asientos para ofrecer la sagrada comunión en este momento. Por favor, no se muevan de sus sitios. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y retirar la mascarilla. Se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca. Las manos juntas, poniendo la mano izquierda sobre la derecha. Si alguno se queda sin comulgar, por favor, avise. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Jesús está entre nosotros. Él vive hoy. Su Espíritu a todos da. Es el razón de nuestra vida, es el Señor, por tu miedo de amor, cambia nuestra vida con tu fuerza, guardamos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, tú eres la paz, eres mi libertad entre nosotros, y de hoy mi vida nos da, es el razón de nuestra vida, es el Señor, por tu miedo de amor, rompe las cadenas que nos hagan, en la noche gracia en tus palabras, gracias Señor, gracias Salvador. ¡Gracias! 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 Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con la palabra y la Eucaristía, aprovechar estos dones que nos da tu Hijo, para tener vida y llevar vida. Él, Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En este momento se hará la colecta. Les pedimos ser generosos con nuestra parroquia. Puede realizar sus donaciones vía Yapi, a nombre de Iglesia Santuario Nacional. La salida se hará de forma ordenada. Les rogamos no quedarse dentro del templo, pues debemos proceder a la limpieza al finalizar la misa. Gracias. 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 Todo el mundo por internet. Gracias. 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 Gracias.